Entró Cartagena a la cancha y vamos a ver quién se retira en el elenco de Torque y un córner a favor de Liverpool que va a tomar a la medida ya viene a pedir cortita a Pablo González mirá que centro está, tapó el rebote en la línea ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool Pereira! ¡Federico Pereira! Y el grito del final salió lo estábamos llamando es cierto el gol te hace llegar al paroxismo era lo que necesitaba era la medicina que necesitaba toda la gente de Liverpool en la tribuna preferencial saltan, dan vueltas carneros realmente se grita mucho ese gol de Liverpool es que rimase en el área chica gran atacada en primera instancia de Gurusiaga que no pudo contener y ahí llegó empujando desde atrás un hombre que después de la lesión empieza a tomar ritmo y no sale más de la saga de Liverpool jugador completo ahora golea también Federico Pereira amigos exactamente a los 33 minutos del segundo tiempo gol de Liverpool gana la cuchilla 1 a 0 y una serie de rebotes en la cual Gurusiaga no pudo contener Pereira limpió la pelota y la mandó al fondo del arco gana Liverpool lo había tenido le faltaba el gol pero lo puso Pereira desde el banco el hombre del refresco pone la apertura a poco del final gana Liverpool en Belvedere aquí en su cancha aquí en casa mando Joyce lebre azul hábitat hacemos la vida más fácil gol y la 12 para crecer gol de Liverpool Pereira otra vez Pereira otra vez Federico Pereira bueno dormido el conjunto de Torque como aletargado como rindiéndose ante la eventualidad y Liverpool es una topadora avanza dejando rivales por el camino jugada bien mandada por abajo al segundo palo con un enganche primero y un toque sutil después este hombre que llegó con la valijita de goles Federico Pereira gran jugador de Liverpool 41 minutos del segundo tiempo lo digo no lo digo lo digo Tamanana señores Liverpool 2 Torquecero en un córner bien ejecutado de la punta derecha remiso en la salida grusiaca sentido por lo que ha sido la jugada anterior cuando choca con el poste y Pereira ni leardo ni preso eso entró solo en el segundo palo para poner el segundo gol cierra el partido de la ciudad aquí en Belvedere y con justicia por lo hecho en el segundo tiempo gana Liverpool y se encaramos en las primeras posiciones del torneo habitaba sirva la vida más fácil para crecer